Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Álvarez y en nombre del Centro Cultural Español quiero daros la bienvenida un mes más a nuestro programa de miércoles literarios. Como siempre para dar unos segundos para que el resto de las personas puedan conectarse me gustaría recordaros que desde el centro tenemos infinidad de actividades culturales y gracias al mes pasado desde el día 16 de abril también estamos haciendo actividades en persona. Este fin de semana si nos estáis viendo desde Miami si estáis en Miami podéis venir a ver una obra de teatro que es una comedia se llama Broda y la realiza Teatro Salvaje. Entonces tenéis más información tanto en la página web del centro como en Microteatro Miami. De todos modos ahora en el chat escribiré ambas webs por si queréis indagar un poco más en las actividades que realiza el centro. Y ahora vuelvo a dar paso a daros otra vez la bienvenida a hoy a los miércoles literarios. Este programa que realizamos gracias a nuestra Maricel Mayor Marsán que no solo es la presidenta de la delegación en Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española sino que también es la directora de la revista literaria Baquiana. Maricel muchas gracias por contar una vez más con el centro para llevar a cabo este hermoso programa que hacemos el segundo miércoles de cada mes, los miércoles literarios. Y si me permites simplemente recordarle a todos aquellos que nos están viendo que si a lo largo del programa de hoy tenéis algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, por favor escribirlo en el chat que como siempre vamos a dedicar los últimos minutos a contestar y a ver vuestros comentarios que nos encanta leeros y que nos digáis qué os está pareciendo el programa. Así que ahora ya sí para dar paso a los protagonistas. Maricel, muchas gracias, te cedo la palabra. Muchísimas gracias Verónica. Buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren, todos ustedes. Bueno, este es el ya, entre otras cosas, el sexto programa que tenemos de miércoles literario, el segundo miércoles de cada mes y hasta ahora todo el mundo ha demostrado que tiene mucho interés de que esto siga pues ofreciéndose todos los meses porque hay interés por la literatura y siempre estamos saludando e invitando a personas del área y de otros lugares de la geografía norteamericana. Ya contamos con muchos sitios que hemos incorporado estos miércoles literarios, escritores, académicos de Nueva York, de Ohio, de Nuevo México, de Texas, de Orlando, Florida, de Miami. Hemos tenido un recital de poesía muy lindo durante el mes de la mujer con varias poetas muy interesantes del área. Hemos tenido muchas cosas variadas y vamos a seguir ofreciendo esa variedad y seguiremos recorriendo el panorama geográfico norteamericano para así brindarles esa variedad que normalmente no podemos brindar porque si estamos aquí en Miami lo que nos llega a los eventos que hacemos presenciales solamente nos llegan personas del área y ahora hemos tenido dentro de todo lo malo de la pandemia pues hemos podido ampliar nuestros horizontes e invitar a personas de otros lugares. Por ejemplo, hoy tenemos el honor y la alegría de recibir en este programa a dos puertorriqueños súper destacados. Una es la escritora Lourdes Vázquez, ella es de Santurce en Puerto Rico y el catedrático y también escritor, novelista y afamado crítico literario, Daniel Torres Rodríguez. Entonces, yo les voy a leer un poquito de la trayectoria de Lourdes para que tengan una idea, aquellos que no la conocen, aunque muchos en el área aquí la conocemos y en Nueva York donde se recibió mucho tiempo, pero ella es narradora, es poeta, ensayista y fue bibliotecaria emérita de Rutgers University por muchos años hasta que se retiró. Entre sus premios se incluyen la mención de honor del National Poetry Series, Past Prize for Poetry, por un enigma a esas muñecas que le publicó Torremosas allá en Madrid en 2015 y la mención de honor, la mención de honor ahí en este lugar, así como el cuento, el Juan Rulfo de Cuentos en Francia 2002 por su cuento La Estatuilla. Una selección de su poesía ha sido publicada en italiano, Apunti da la Terra Fragmentada, por Edebon en 2012, así como su crónica de Tango Files, por Edicione Arcoiris en 2016. Sus libros de cuentos incluyen La Mujer, El Pan y el Polvio Cero, por Eon en 2010, Adagio con Fugas y Ciertos Afectos, publicado también por Verum en 2013 y que tuvimos el placer de presentar en el Centro Cultural Español en su momento de manera presencial. Y ahora en este caso vamos a volver a presentar un libro de Lourdes años más tarde que se titula Orígenes de lo Eterno y Así las Cosas. También por Verum allá en Madrid, el año pasado, pero el año pasado pocos fueron los libros que se publicaron y se pudieron presentar simultáneamente por lo mismo de la pandemia. Ha sido compiladora de la antología Cuando narradoras latinoamericanas narran en Estados Unidos. Esto se lo publicaron en la Fundación Ross en el año 2009 allá en Argentina. Otros libros son su novela Sin Tino Soy Yo. Su segunda edición fue en 2012, traducida al inglés con el título Not Myself Without You por Bilingual Review Press de Arizona State University y que forma parte del listado Top 10 New Latino Authors to Watch, así como The New Essential Guide to Spanish Reading. Bueno, hay muchas más cosas que decir de Lourdes, pero es que ella es una persona muy talentosa y que lleva muchos años trabajando mucho en esto. También ahora les quiero presentar y hablar un poquito de quién tenemos acompañándonos hoy esta noche con Lourdes, que es el catedrático y escritor Daniel Torres Rodríguez de Caguas. Él es, Lourdes es de Santurce, pero él es de Caguas, Puerto Rico. Interesante ciudad. Es poeta, profesor, novelista y crítico literario. En la actualidad se desempeña como catedrático de español y estudios latinoamericanos en Ohio University. Como crítico literario ha publicado José Emilio Pacheco o las voces subalternas de una poesía de las cosas en Madrid 2015. La isla del desencanto. Apuntes, apuntes sobre, un momentito porque aquí se me mueve el ordenador. Apuntes sobre una nueva literatura boricua. Esto fue publicado en San Juan, Santo Domingo en 2015. También tiene Dulce, Canoro, Cisne mexicano. La poesía completa de Carlos Ingüenza en Igóngora, en Barcelona 2012. Y la poesía en la literatura española y latinoamericana de Garcilaso de la Vega a José Emilio Pacheco. Madrid, 2007. Entre su obra creativa se incluyen dos novelas. Morirá si da una primavera, 1993 y otra edición en 2014. Esta novela fue premio Letras de Oro del 1991 y 1992 de la Universidad de Miami. Y Conversaciones con Aurelia, otro libro que ha tenido varias ediciones, un libro de cuentos, historias de tres cuerpos, un libro de crónicas, historias y poesías escritas desde el margen y su poesía reunida en el imperio de los sentidos. En fin, él tiene muchos otros libros y sería bastante largo leerles todo. Lo que sí quiero recalcar es que ha sido premio nacional de poesía del Pen Club de Puerto Rico en 2009 por su poemario dedicado al amor y la comunidad LGTB. Así que los dejo con Daniel, que él nos va a presentar y nos va a hablar un poco y va a entrar en una conversación que participaremos todos. Los que nos están escuchando, yo mismo en un momento dado podremos hacer preguntas, pero él va a iniciar este diálogo con Lourdes. Así que va adelante. Ahora nos queremos enterar de qué trata tu libro, Lourdes. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a Maricel Mayor Marzán por esa introducción y a Verónica Álvarez por moderar y estar aquí con nosotros al Centro Cultural Español de Miami en estos miércoles literarios. Muchas gracias por tenernos aquí y Puerto Rico presente, ¿no, Lourdes? Bien, voy a leerles brevemente unas palabras que he escribido, dos páginas, sobre este libro, Orígenes de lo Eterno y las Cosas. Siempre es bueno ver la portada de los libros para un poco, ¿no? Ver el libro físicamente, aunque hoy día también podemos leerlos en Kindle. Los Orígenes de lo Eterno de Lourdes Vázquez. El nuevo libro de cuentos de Lourdes Vázquez, titulado Los Orígenes de lo Eterno y así las Cosas, publicado en Madrid en la editorial española Verbum, colección narrativa, este pasado año pandémico de 2020, es una ficción que trabaja con la verdad para construir un discurso que no es ni verdadero ni falso, como reza el epígrafe de Ricardo Piglia, que abre el volumen. El libro está dividido en dos partes, tiene diez cuentos, vean ustedes los títulos, Laura, My Love, Sarajevo, La Redondez de la Vida, Lilliput, 1944, Año del Mono, Baby Parts, María de la O, Todo se Acabó, Susan Walker, Lost at Sea, El Ojo del Jardinero, Mi Ciudadela, y una segunda parte que es una crónica historia de Tango Files. Y todo este libro comprende 11 textos donde el discurso literario se contamina, en el buen sentido de la palabra, con el discurso histórico, siendo ambas colaboraciones ficticias de la narradora, pero todo basado en una realidad posible e imposible. Se recogen leyendas y rumores del siglo XIX isleño y los amores del poeta romántico José de Diego, con su Laura inmortal, la historia de la guerra en Sarajevo a 20 años de distancia, una visita al museo Casa Sorolla en Madrid, y lo que la luz de sus cuadros provoca en la narradora, o la voz narrativa, la intertextualidad de Jonathan Swift y sus Gulliver Travels de 1726, y el banada con un pueblecito construido para el retiro de unos enanos de un circo ruso en la Florida, el relato de un accidente de tránsito de una guagua del ejército americano en la isla durante la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de la inocencia de un adolescente, una crónica familiar de la bisabuela de mis hijos, como nos dice la autora, el intento de revivir el fantasma de Susan Walker Moose, la hija mayor de Samuel B. Moose, inventor del fotógrafo, quien vivió en Puerto Rico en el siglo XIX, la historia de una mansión en el pico del monte Monteflores de Santurce, a través de los ojos de dos niñas que visitan esa casa de incógnito, la fundación del casco de San Juan en 1521, según Lourdes Vázquez, y finalmente una crónica historia con los documentos personales del tango de la autora, a caballo entre ensayo y narración. Esta segunda parte aparece precedida por una cita, a modo de segundo epígrafe, de los orígenes de lo eterno y así las cosas, que proviene de la ópera de Einstein, On the Beach, de 1975, del famoso músico minimalista Philip Glass. And what sort of story shall we hear? Ah, it will be a familiar story, a story that is so very, very old, and yet it is so new, it is the old, old story of love. Como el mismo género del tango, ¿no? Lo mejor de esta colección de historias es el lenguaje que las conforma y la maestría narrativa de una escritora ganadora del prestigioso premio Juan Rulfo de Cuentos de Radio Francia y una mención de honor del National Poetry Series. El arte de narrar de Lourdes Vázquez está comprendido por la labor de una poeta que es narradora y una narradora que es poeta. Su obra sugiere más de lo que dice y en ese decir y sugerir convoca a un mundo literario que con los orígenes de lo eterno y así las cosas se amplía más allá de La Mujer, el pan y el porbio cero de 2010 y Adayo, Confuga y ciertos efectos, también publicado en la editorial Verbum en 2013, que son sus otros dos libros de cuentos. Podría decirse que se trata casi de una trilogía de relatos reunidos para develar la literatura como un archivo de la historia. Y es precisamente la primera pregunta que quiero hacerle a Lourdes acerca de cómo se balancea su narrativa en la cuerda floja de la historia y la literatura. Lourdes, tienes la palabra. ¿Me escuchan? Buenas noches, Daniel. Me encantó lo que dijiste. Estoy muy emocionada porque además de Daniel está Maricel que convoca estos miércoles literarios a Verónica, le tengo que dar las gracias del Centro Cultural de España aquí en Miami y no sé si tendrá algún otro técnico por ahí escondido, Verónica el que esté grabando o la que está grabando de todas formas, muchas gracias a todos mi nuevo libro esa pregunta es capciosa porque es que no sé cómo lo hago Daniel, fíjate yo soy una gran lectora de historia del Caribe, una gran lectora de historia de Puerto Rico y de América Latina y de repente no sé en qué momento yo puedo leer sobre unas esmeraldas que se cayeron en un río o unas perlas como el otro día leí que la Isla Margarita era muy famosa por las perlas que traía y que la perla mayor ahora mismo encontrada en el mundo la tiene una de las reinas de España o la tuvo una de las reinas de España y salió de la Isla Margarita y para mí eso me evoca qué es lo que me atrae me atrae el cuento, la narración qué hay detrás de esa perla quién la pescó cómo llegó a España ese es el tipo de cosas que yo busco la riqueza histórica que hay en el Caribe se compara con la riqueza histórica del Mediterráneo de hecho hay un historiador que menciona que dice que el Mediterráneo no el Caribe fue el segundo Mediterráneo por la multiculturalidad por el asunto del movimiento entre una isla en otra en el caso nuestro cuántos idiomas son además de los idiomas indígenas y además del idioma de los de los dialectos el creol el patuá el papiamento y hay una riqueza cultural que llega hasta la Florida porque le toca también a la Florida sub y baja que es indiscutible y desde que estoy en la Florida viviendo también descubro que Florida tiene una historia increíble también saben que por ahí ya mismo voy un día a a trabajarlo de todas formas el moverse entre la historia y la literatura es un paso nada más Daniel y eso baja lo que yo quería que abundaras un poco porque se ha dicho ¿no? que la literatura es como un archivo de la historia como digo yo en las palabras sobre tu libro pero en tu narrativa yo creo que se puede percibir este dictum porque ha influido tu labor investigadora como bibliotecaria en tu escritura porque también tenemos que hablar de lo que es la investigación no solamente se escribe por escribir por la digamos por la inspiración la llamada inspiración el estro pero también hay un proceso de investigación que se hace cuando se escribe y yo creo que eso está presente en este libro se ve que hay una investigación esa formación que tú has tenido como bibliotecaria profesional de grandes universidades creo que está permeando tu escritura ¿podrías elaborar un poco eso? el elemento del archivo y de investigación por ejemplo yo haber trabajado en en el edificio de la 42 y 5 de New York Public Library o sea para mí eso es fue uno de los ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida porque también en el proceso de que ahí están las colecciones pero ayudar a los usuarios generalmente que son académicos estudiantes o cualquier hijo de vecino a buscar porque también los hijos de vecinos se dedican a investigar a buscar cualquier minúsculo detalle y dónde encontrarlo por ejemplo puedo citar a un a un estudioso de Wales en Inglaterra que estaba estudiando la vida de cabeza de vaca el conquistador porque iba a producir una película y en el proceso yo tuve que entonces ayudarlo a desentrañar la documentación que había disponible en la 42 y 5 que había allí había todo había todo que no había allí y luego de ahí moverme a Rutgers University a la universidad del estado de New Jersey que también la la colección es vastísima y muy fluida pues sí es fantástico es fantástico el poder tener esa apropiación cultural el poder dedicarme una vez al mes a escoger libros en francés en italiano en alemán que pertenece que pertenece que toquen el tema del Caribe es enriquecedor pero ahí también puedo hacer otra anécdota en el cuento este 1944 el año del mono trata es esencialmente es la muerte de mi bisabuela bueno ella murió en manos de una guagua de un bus militar norteamericano y yo busqué en los periódicos y yo decía aquí tiene que haber más información porque no es que ella se accidentó con un carro en una esquina y salió en el periódico no aquí tiene que haber un procedimiento que yo no sé cuál es militar pero qué pasa que yo estuve trabajando con documentos gubernamentales de Estados Unidos por 10 años en Rutgers los adiestramientos son nefastos y mira que bien me ayudaron fueron nefastos esos esos adiestramientos claro si es un documento militar quien estaba a cargo de Puerto Rico en 1940 no era la legislatura no era el congres como dicen hoy de Estados Unidos era el departamento de guerra y dentro de los documentos del departamento de guerra encontré los documentos de mi abuela y el accidente de mi abuela el haber encontrado esos documentos fue lo que a mí yo dije por fin por fin puedo honrar a mi abuela y ese cuento yo lo escribí en dos días porque ya estaba en la cabeza llevaba muchos años yo sabía cuando había muerto le preguntaba a la familia y todo el mundo se quedaba callado porque nadie quería hablar del tema pero mucho menos de que habían documentos gubernamentales el adiestramiento del bibliotecario y en cuentos como mi ciudadela y Laura my love esos dos cuentos a mí me encantan porque es la historia de la fundación de la ciudad capital de Puerto Rico y Laura my love es la historia que es un poco de ficción pero también fue real de José de Diego el gran poeta romántico puertorriqueño y Laura es el elemento de la locura ¿puedes hablar un poco de esos dos cuentos? ¿qué tipo de inspiración? en el caso de Laura my love José de Diego el poeta puertorriqueño y Laura tuvieron estos amores imposibles ¿no? la familia de ella no quería no la quería con José de Diego porque José de Diego era un chico mono que no ellos no creían que que era lo suficiente como para Laurita y la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico digitalizó la correspondencia entre ellos y yo la descubrí y yo dije Dios mío aquí está el cuento yo leí la correspondencia de José de Diego y yo dije Dios mío tanto mito lo interesante del cuento de José de Diego de Laura my love es que yo soy muy amiga de una bisnieta de José de Diego y un día ella me hizo esta anécdota todos los años para la época de Navidad estábamos todos en casa de la abuela de la bisabuela perdón en la cena navideña y a cierta hora X cuadro se caía al piso y ahí es como yo termino el cuento porque fue una anécdota y ella me dice todos los años pasa y es un cuadro de José de Diego que pertenecía a José de Diego en el caso de mi ciudadela en esa búsqueda constante descubrí que el primer plano de la ciudad de el viejo San Juan tenía doce callecitas doce callecitas y que las iglesias la iglesia de San José la primera construida sería la catedral todas miraban hacia el este y de ahí adelante me puse a investigar por qué miran todas hacia el este y por qué doce calles nada más y de alguna forma estos cronistas estos colonizadores estos primeros fundadores the foundational fathers como le dicen aquí en Estados Unidos este propusieron un mapa de esa ciudad siguiendo los astros celestiales pero los astros celestiales aprobados por la iglesia católica y hay un manual sobre eso y yo dije aquí está la historia aquí está la historia es que la historia me brinda las herramientas para luego yo inventarme lo que yo quiera porque es que aunque yo escribí la historia a mi ciudadela que es la historia del viejo San Juan es mi historia es mi historia y no es en la tabla histórica con los hechos las estadísticas las tablas los censos las patentes los patronos etcétera claro yo quería leer brevemente el final del cuento de Laura My Love hay un cuadro que a una hora precisa después de lanzar unos destellos imperceptibles para muchos se desprende de la pared para caer al piso y ahí tenemos el patapanazo del cuadro que cae que cae de la pared pero esos esos destellos imperceptibles para muchos siempre tienes ese elemento también de lo real maravilloso juegas un poco también con el elemento de la fantasía y una cosa que me gusta mucho de ese cuento de mi ciudadela es el epígrafe de Sor Juana aquel poema famoso aquel soneto famoso detente sombra de mi bien esquivo y como trabajas la literatura colonial hispanoamericana Sor Juana o española en siglo de oro según se la pelen los silodioristas o los colonialistas puedes ver ahí también la marca literaria al inicio del cuento porque el epígrafe siempre dirige una lectura y una cosa que me encanta de este cuento es el elemento político también que tiene al final cuando hablas de los esclavos hablas de toda esa pluralidad que hay en la ciudad lo que es la ciudadela y por supuesto mi ciudadela como tú muy bien lo acabas de explicar así es que la historia coincide con la literatura la literatura con la historia pero en tu caso como tú nos dices la historia te busca la historia te encuentra en tu propia literatura me encuentra no sé si quieres leer brevemente el cuentito brevemente las dos páginas de Sarajevo sí, cómo no sí Sarajevo Sarajevo se lo dedico a una amiga de Croacia que ella es cineasta este y cuando lo escribí hacía 20 años de la guerra y también hacía 20 años que somos amigas la guerra es sólo la excusa para que Hollywood siga el rastro del humo de mis ojitos lisos de mi garganta negra del ultraje en aquel motel de paredes destartaladas y colchones embarrados de líquidos precisamente el lugar en donde el general y su psiquiatra festejaron al ejército todos con sus pechitos inflados en aquella mañana luminosa cruzarse con los lobos atraídos por esta carnicería me asusta más que cualquier otra cosa me transformo en un insecto frágil y con mis patitas temblorosas huyo entre la vegetación junto a otros insectos amables después de la guerra estuve en cama tan enferma tan llena de dolores y achaques que me soñé sin esperanza ya muerta y rodeada de cuatro sirios para percatarme que la vida no se acaba hasta que se acaba solo que ahora mis ojitos permanecen lisos y sin poder esquivar el mal de ojo es por eso que me da por conjurar con conjurar a Pegasus en el momento que alza vuelo para dirigirse a otros destinos más amables organizo el vuelo e invoco la energía anterior a la desgracia para aproximarme al lenguaje de los gusanos de seda a la abundancia del grano sin dolor sin castigo la crónica que queda son sus soldaditos listos a la batalla con sus fluctuaciones del deseo de la mano de la comitiva cargada de flores en espera de que lleguen los invitados el horizonte son esos fines haciendo piruetas en el mar y que veo por la ventana del consultorio el horizonte es la paciente de al lado que me cuenta que en la Santa Clara de Sucúa hace tantísimos años unas manzanas de un brillo especial llegaban por barco desde España el horizonte también son esos 300 cadáveres diarios y el bombardeo a sus tumbas y los 4 millones de refugiados que el reportero informa por la tele y las bacterias de mi último examen de sangre del color de mi suéter de invierno para colmo las pesadillas nocturnas me arrastran a aquel motel siempre sospeché que para los soldados de la ONU esto era como un arrorro bebé arrorro a dormir aunque dormí en esas circunstancias imposibles me acomodaba en lo que quedaba de una pequeña terraza a un tol lago rodeado de sauces llorones de vez en cuando despertaba irritada con la respiración entrecortada y con la sensación de que un cheché colé me vigilaba un cheché colé muerto de la risa entonces tomaba un tranquilizante que había podido conseguir en el mercado negro aquí muchas gracias Lourdes es buena la cadencia de tu prosa y me lleva a lo que yo te quería preguntar con respecto a la poesía una cosa que yo mencioné en mi presentación y es que en tu narrativa hay una cadencia de la poesía y en tu poesía hay elementos narrativos ¿podrías hablarnos un poco así de ese paso de la poesía a la narrativa y de la narrativa a la poesía en tu obra? Mira no sé cómo se da yo sí escribo mucha prosa poética pienso que cuando quiero darle voz a personajes se complica la cosa con personajes entonces trabajo un cuento es la impresión que tengo Daniel pero todo se maneja bien intuitivamente yo no te pudiera dar una razón intelectual más bien intuitiva me es muy fácil moverme de la poesía a la narración y de la narración a la poesía tal vez un poco leyendo sobre el tema tal vez un poco pienso en la poesía narrativa del mío sí la épica o ese gran poema o las sagas las sagas de escandinavia que se movían entre una y otra cosa es que claro los géneros también se difuminan los géneros también se difuminan y hablando de la segunda parte del libro de la crónica de tango files que es como un adendum un añadido a los relatos que se había publicado antes estos tango files en una edición cartonera en la isla y luego publicada también en Italia y yo creo que encaja muy bien en la unidad narrativa del libro podríamos considerarlo también como una ars poética de ese modus operandi de tu escritura como tú trabajas con todos estos documentos y lo más fascinante para mí de tango files es que en los intersticios de la escritura uno va viendo los chispazos de Lourdes Vázquez ¿no? Escriptor Lourdes Vázquez persona biográfica pero se va escondiendo también en todo lo que nos va contando y nos va diciendo es un poco también como un autorretrato pero que no se llega a develar del todo ¿podrías hablar un poco de esa segunda parte de tango files? De tango files se publicó originalmente como ensayo en la revista 80 grados Es una revista electrónica de Puerto Rico ¿no? Muy buena muy buena excelente Y luego yo he trabajado varios proyectos con la artista Yarisa Colón y ella hizo una edición cartonera de 35 o 36 ejemplares para regalar en Reyes Magos y es la que yo te mandé te envié un ejemplar y luego mi traductora Brigidina Gentile una de mis traductoras al italiano decidió traducirlo al italiano y publicarla en Italia por edición y arcoiris así que ya han habido tres ediciones pero nunca pienso yo la razón porque yo incluí de tango files aquí es porque no había una edición masiva o sea estaban los 35 ejemplares de la cartonera estaba el ensayo en la revista como cualquier otra persona que publica un cuento en una revista ¿no? y entonces decidí incluirlos aquí es una crónica es mi versión lo que yo vi en el proceso del tango lo que yo escuché lo que leí entrevisté unas cuantas personas entre ellas la Alejandra una de las muchachas que trabaja en una tienda de discos en Buenos Aires es como el personaje de Sábato Alejandra este y como también hice varias entrevistas a los compañeros tangueros ¿no? y la lectura de Borges naturalmente es el subtexto ¿no? Borges está ahí y los documentos de Borges los documentos de Borges que te iba a decir porque todo coincidió porque es que realmente esos tango files yo los comencé a escribir en Nueva York en el momento en que un compañero de archivo de la biblioteca me invitó a una exhibición en el Grollier Club de los documentos de Borges sobre el tango que estaban en subasta y el Grollier Club es un lugar muy exclusivo con gente de mucho dinero donde ellos allá se hacen sus conferencias y tienen sus cosas muy intelectuales y estuvimos allá y luego se dio otra subasta privada de otros documentos de Borges en Nueva York que también mi amigo el chivero me invitó y entre una y otra cosa y yo mirando lo que había en el resto de las colecciones de Nueva York en torno al tango fue que trabajé de tango files claro yo viajé a Buenos Aires también también estaba Tomás Eloy Martínez cuando en vida el gran escritor argentino estaba en Rutgers trabajaba en Rutgers y yo iba para una reunión de bibliotecarios en Buenos Aires y él me manda un email estaba en Buenos Aires él me manda un email y dice che cuando vengas para acá paramos en algún contuburio a bailar tango me acuerdo muy bien la frase contuburio a bailar tango yo le dije cómo no y esa noche con Tomás por las calles tangueras también aprendí mucho y en el texto mismo aparece la Lourdes bailarina la Lourdes que ama la Lourdes que vive yo creo que es una parte del texto esa crónica esa historia que complementa muy bien en los otros cuentos me alegro me alegra mucho que lo hayas publicado ahí yo te considero a ti una de las mejores si no una de las mejores escritoras puertorriqueñas tal vez una de las más importantes en el siglo XX XXI en nuestra literatura y creo que este libro un poco confirma esa trayectoria a lo largo de lo que yo veo un poco como como crítico y como como compañero escritor y qué otros proyectos tienes en el candelero Lourdes estoy trabajando con poesía fíjate qué casualidad volví a la poesía volví a la poesía a la poesía narrativa a la poesía en prosa estoy trabajando también con mi gran traductora de poesía Enriqueta Carrington la traductora al inglés estamos trabajando un nuevo poemario es una selección de mi poesía en inglés y además de nuevo con Brigidina Gentile en Italia ella quiere publicar al italiano Misibeles que sueña que es poesía y en ambas y en ambos proyectos está Yarisa la artista metida sin querer queriendo porque Yarisa fue quien hizo la primera edición de Si Veles que sueña en una edición cartonera de 35 ejemplares que yo regalaba y Enriqueta ha publicado este ya tres libros míos en inglés y de nuevo con Yarisa Yarisa entonces como artista trabajo unas cuatro ilustraciones de mis poemas que van a ser incluidas en esa selección de poesía que Enriqueta está trabajando en inglés de nuevo Yarisa aparece Es interesante que trabajes y que menciones la cartonera porque también yo recuerdo aquel proyecto con la Unesco que tú tuviste en Nueva York La Candelaria ¿te acuerdas? La Candelaria Que eran unos poemas que estaban guardados en un sobre ¿no? ¿Cuántos se hicieron de eso? Yo creo que se hicieron diez Se hicieron diez publicó de Alonso La Cubana ella hizo su Candelaria allá en México Sonia Valdé Isabel Espinal publicaste tú No me acuerdo Y lo bonito de ese proyecto es que era más artesanal ¿no? Más artesanal El autor No, en la cocina de mi casa Sí, pero y el poeta se le encargaba entonces de meterlo en el sobre mandarlo Sí, sí, sí Es muy interesante que hables también de la cartonera y cómo estos libros luego pasan entonces al espacio del libro como tal ¿no? Como has hecho con The Tango Files Exacto Sí, es cierto Entonces sí sigues escribiendo poesía y das el paso del género de la poesía a la narrativa a la narrativa a la poesía ¿no? Que eso es algo muy importante en tu digamos en tu modus operandi como yo mencionaba hace un tiempo Y una cosa dos cosas que quería hablar antes de que pasemos a alguna pregunta del público Orígenes de lo eterno y así las cosas Háblanos un poco del título Bueno ¿cómo se origina todo dentro de mi literatura? En este en este caso desde la historia en este caso particular y como es la historia y como nosotros manejamos la historia esa es la eternidad que yo creo trabajar en mi literatura y así las cosas porque porque son así las cosas Daniel y otro otro detalle que yo quería abordar ese detalle del code switching ese paso del inglés al español en un libro que está en español Laura my love no Laura mi amor Lilliput en lugar de Lilliputense o enano Susan Walker lost at sea en lugar de Susan Walker perdida en el mar baby parts en lugar de partes del bebé ¿por qué ese juego con el code switching el del inglés al español? A mí me parece bonito me parece interesante no se acuerdan yo no sé porque me acuerdo yo cuando yo era adolescente se hacía el code switching con el francés el francés estaba de moda y me acuerdo inclusive cuando uno tomaba el avión aviones Pan American estaban los anuncios los letreros estaban en inglés y en francés y ahora de resulta resulta que es el inglés y el español y ese a mí me parece eso muy elegante a mí me gusta mucha gente los puristas del idioma bueno no sé hay palabras bellas en español las hay pero en este caso particular sí sobre todo porque creo que yo por lo menos como crítico veo que hay una distancia que toma la escritora que cuando nombra en inglés creo que hay una distancia que se toma frente a ese sujeto que se está trabajando en el caso particular de Laura my love por lo intensa que es esa historia o Susan Walker Lossett sí porque el personaje pues es un personaje norteamericano creo que también hay un elemento bastante intrínseco al texto de lo que es la utilización de ese code switching no ir de un de un idioma a otro y una pregunta de todos los cuentos ¿cuál tú consideras el mejor logrado? siempre uno tiene como un bebé o uno uno que uno más quiere yo sé que lo tienes de Sara que vos pero me muevo entre Laura my love y mi ciudadela mi ciudadela me encanta porque realmente me dio esa comodidad de inventarme esa ciudad como a mí me dio la gana siempre siempre buscando la historia yo leía los cronistas y después transformaba la historia de los cronistas o mi mamá que siempre mi mamá y mi papá decían que nosotros éramos antepasados de Ponce de León y ciertamente somos antepasados de Ponce de León pero yo puse ahí al al bisnieto de Ponce de León lo puse metido haciendo unas cosas ilegales con la iglesia católica y los astros y la astrología una cosa que no estaba bien vista no estaba bien vista el caso también del contrabando en la clase alta puertorriqueña ¿de qué vivían? vivían del contrabando contrabandeaban hasta su vida a su madre a sus hijos si los tenían que contrabandear lo hacían ¿qué entonces estamos hablando de los esclavos? si te digo que que contrabandeaban ilegalmente los o sea los esclavos los compraban ilegalmente por allá por por Guayama por el puerto de Guayama entre Guayama y Cabo Rojo vivían de eso y eso fue lo que yo trabajé en mi ciudadela porque es una deconstrucción de esa historia oficial entonces ir a esa historia para ver realmente a través de ciertos documentos cómo realmente pasaron y revisar esa historia oficial ustedes a lo mejor no lo saben pero Lourdes le encanta mucho la genealogía ella trabaja mucho las genealogías ella se mete a buscar y ver y en todos los grupos de las redes sociales donde hay elementos de genealogía ahí ves la voz de Lourdes que aclara dice pone porque hay mucho ustedes saben que el Caribe es un lugar de encuentros todos estos lugares de encuentros de distintos cuerpos personas que llegaron al Caribe y claro ahí eso se permea en la genealogía y Lourdes es una apasionada de la genealogía no lo quería decir pero soy fanática soy fanática a ver Maricel querías decir algo yo lo que quiero aclarar es el hecho de que si tú estás escribiendo en español y haces mención de una palabra incorporas un vocablo en francés en inglés en otro idioma está perfectamente entendible eso no es ningún problema quizás lo que tú llamaste los puristas del idioma lo que están más bien en desacuerdo es con la corrupción que se hace a veces de los idiomas cuando se plantea lo que es conocido como Spanglish ¿me entiende? que entonces no es ni una cosa ni otra pero tú escribes perfectamente en español y que tú incorpores vocablos títulos cosas en otro idioma eso no tiene nada que ver eso lo hacen inclusive muchos escritores españoles o que viven en otros países donde no conjugan estos dos idiomas constantemente como nosotros lo que vivimos en Norteamérica y exceptuando México ¿no? entiéndase Norteamérica por Estados Unidos y Canadá así que eso es normal y se hace todo el tiempo y de hecho muchos escritores les gusta incluso no solamente alemán alemán otras otras palabras hay veces que hay personas que tienen experiencias en Rusia e incorporan vocablos rusos depende de donde venga tu experiencia lo que tú te sientas confortable con ello hay personas yo tengo amistades que hablan ruso que han estudiado en la antigua Unión Soviética cubanos que viven hoy por hoy acá sin embargo entonces a la hora de escribir escriben muy bien en español pero te incorporan muchos vocablos en ruso porque son frases o vocablos que para ellos les definen más un término una situación una emoción que no la palabra en sí en español que conocen y entonces quieren enfatizar de esa manera y yo creo que eso es lo que te pasó a ti con lo de Laura My Love y el otro que citaron gracias Maricel y lo que dice Maricel es muy importante y yo quería precisamente una de las preguntas que había preparado era sobre eso Lourdes no quería que yo le preguntara cuál sería el título de la novela de Lourdes Vázquez aunque ella sí ha escrito novela pero no sé si alguna vez te has planteado Lourdes escribir un libro así como los libros de por ejemplo de Junot Díaz o los libros de los latino writers como Julia Álvarez o Cristina García que son libros que trabajan sobre la familia pero lo hacen en inglés utilizando ese code switching del inglés al español porque tú hablas muy bien en inglés y estás muy bien formada en inglés no sé si te has planteado la posibilidad de escribir un libro en inglés no fíjate no de hecho yo escribí una novela pero no vuelvo a escribir una novela jamás mucho trabajo les digo una cosa que no Daniel es novelista y tiene unas novelas tremendas yo escribí una novela y me gradué y me retiré a ver Verónica no tenemos ninguna pregunta del público comentarios o comentarios tenemos algunos comentarios y algunas preguntas bueno primero de todo Daniel y Lourdes muchas gracias por esta conversación tan amena Daniel te has adelantado algunas preguntas que estaban ya pensando el público que tenemos pero vamos a voy a leer primero algunos de los comentarios y luego pasamos a las preguntas os quieren dar la enhorabuena gente que ha asistido a 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 Mirna Nieves María Juliana Sergio Andricain que tenemos bueno todos ellos que muchas gracias que les ha encantado que les ha encantado el evento y que por ejemplo Humberto López quiere recalcar que su más su más sincera enhorabuena por unir tan acertadamente dos géneros literarios tan significativos como son la poesía y el cuento una pregunta bastante importante que han hecho varias personas es que ¿dónde pueden encontrar orígenes de lo eterno y así las cosas? Mira gracias a Dios que Verbum de España la acaba de poner en Amazon de acá de Estados Unidos se puede conseguir en Amazon ahora mismo en porque estaba ya en Amazon de España pero ahora está en Amazon de acá así que la pueden conseguir ahí Otro de los comentarios que bueno pregunta que nos deja Mirna Nieves es que después de Nueva York que te mudaste a Florida ella quiere saber qué influencia han tenido Nueva York y la Florida en tu narrativa y en la poesía qué diferencias y qué y o comodidades bueno yo escribo aquí y he escrito en Nueva York muy cómodamente este yo creo que lo que yo he escrito aquí es una continuidad de lo que escribí en Nueva York este la gracia de la Florida es el clima la tranquilidad y los cocodrilos entonces puedo ay y tengo un coyote en mi en mi patio si no lo sabían ahora lo saben tengo un coyote en mi patio nos rondando entonces me da mucho espacio claro en Nueva York yo trabajaba estaba metida en ocho mil actividades este viajaba muchísimo acá no acá solo es escribir así que y que sí que ahora poco a poco estoy despertando a la historia de la Florida que me parece fascinante qué bueno indígenas y Ponce de León me parece qué bueno una pregunta para Maricel para mí sí hablando del Spanglish si les gustaría saber a la gente si les puedes dar un pequeño preview o un sneak peek de lo que va a ser el siguiente miércoles literario si va a ser poesía o narrativa va a ser una generalidad no va a ser poesía vamos a dedicarnos el próximo miércoles literario al género de novela y del libro en general de narrativa ya verán la información la próxima semana pues después de eso no tenemos ninguna otra pregunta han seguido llegando comentarios de felicitaciones de Asela Laguna que una excelente presentación y lectura muchas felicidades a Lourdes y a Daniel un abrazo un abrazo yo pienso que si puedo hacer este comentario que quiero decir yo pienso que esto que ha dicho Lourdes ahora en los últimos minutos sobre que ha despertado a la historia de la Florida y que le interesa mucho mira la historia de la Florida está muy rica una tradición impresionante que se ha desconocido por sí por los últimos ciento y tantos años desde que se le vendió la Florida a los Estados Unidos antes era territorio español y aquí sucedían muchas cosas pasaban muchas cosas interesantes y los españoles se movieron por todo el estado y tanto en la costa este como en la oeste y yo creo que a medida que vayas descubriendo todo aquello que envuelve la historia original de la Florida que los españoles llegaron aquí y de hecho les quiero decir una cosa en el primer barco que llegó Ponce de León llegaron bueno no perdón llegaron españoles que venían de Cuba que partieron de Guanabacoa pero ya cuando vino Menéndez de Avilés a fundar San Agustín llegaron 19 cubanos o sea que habían nacido ya en Guanabacoa o sea que los cubanos por ejemplo estamos aquí desde los 1500 así que no es nada nuevo que hayan llegado cubanos en la última mitad del siglo XX aquí a la Florida porque ya estábamos desde el primer español que llegó también trajeron algunos cubanos consigo o sea eran hijos de españoles pero nacidos en la villa de Guanabacoa así que hay muchas cosas por descubrir la primera escuela de la Florida el primer hospital el primer médico que atendió aquí pacientes muchas y tantas cosas así que yo a mí me han encantado estos comentarios que he escuchado de tu parte Lourdes porque hace falta que se renueve que se investigue que se dé a conocer esa historia que ha permanecido desconocida por tanto tiempo porque en honor a la verdad en los libros de texto muchas veces se soslaya se le pasa por encima a lo que se ha hecho aquí en este estado mucho antes de que fuera propiedad o parte de los Estados Unidos de América porque hasta mediados del siglo XIX esto era territorio español y con ello concluyo muchas gracias Maricel no sé si Lourdes quiere decir algo más yo quiero agradecerle a todos Maricel Daniel los quiero mucho gracias por esta fiesta y por haberme permitido presentar mi libro acá Verónica este Daniel estuviste estupendo me tenías nerviosa con las preguntas pero las hice todas las contesté todas yo creo y yo les doy las gracias a ambos por haber participado en este miércoles literario porque nos hemos vestido de gala con la presencia de ustedes y también cuando empieces tu búsqueda tu investigación de todo lo que es la historia hispana de los Estados Unidos también tienes que investigar a profundidad ese legado puertorriqueño que está presente en este estado bueno muchas gracias de nuevo a Maricel gracias Lourdes gracias Daniel y por supuesto muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros hasta el final del evento nos vemos en junio con el próximo miércoles literarios muchas gracias a todos y adiós buenas noches hasta luego buenas noches gracias